Este es un libro de poesía de quien soy el autor tiene la singularidad que es la única antología tengo muchas, pero esta tiene un dicto que yo mismo recito poemas y también de editorial tiene este otro libro que es una fenomenología de lo que es la casa que quiere decir vivir, salir, entrar, terraza, habitaciones va contando así lo que es el habitar y después ahí están estas son tres volúmenes en los cuales han tomado toda mi obra que son unos 24 libros y son dos libros de ensayos con dos libros de cuentos y después un libro entero que es toda mi poesía completa salvo dos libros nuevos que salieron posterior a la obra completa esto es mi obra y después obviamente hay otros títulos sobre todo una moneda entre ustedes que es el gran poeta de acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!